Saludos mi gente, ¿cómo estamos? Estoy aquí otra vez, gracias por estar en sintonía. Primero de todo quería enseñarles algo aquí, algo bien bonito como ustedes pueden ver atrás de mí. Estos son unos jardines y esto es algo bien especial. Primero de todo tengo que decir, yo no soy político ni nunca me he interesado estar involucrado en lo que es la política porque yo creo en el ser humano y no creo en una asociación de una a otra. Yo quiero a la gente por, claro, todos los bienes que hacen. Así que lo importante de decir sobre eso es que esta es la casa donde nació Gerald R. Ford. Gerald R. Ford era nuestro presidente, el 38 presidente, número 38, y bueno, él tuvo una de las presidencias más cortas porque, claro, fue famoso o, bueno, tenía la notoriedad o la infama, como usted quiera decirlo, por darle el perdón al expresidente Richard Nixon después del escándalo de Watergate. La presidencia de Gerald R. Ford duró solo 895 días. Es hoy en día uno de los presidentes que ha tenido el término más corto en la historia de nuestro país. Acá lo veo que, bueno, a buen propósito hago este video porque, claro, estamos en una fecha bien bella que viene que es el 4 de julio y, bueno, la celebración de la independencia de nuestro bello país aquí en los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, les voy a enseñar ahora. Estos son los jardines de la casa donde, o mejor dicho, donde nació el expresidente Gerald R. Ford. Gerald R. Ford, perdón. Bueno, los quiero mucho, manténganse en sintonía. Como ustedes pueden ver, les estoy mandando muchas cositas. ¡Abu!